A fin de diagnosticar problemas del corazón entre la población, la Secretaría de Salud en Michoacán, en coordinación con una empresa farmacéutica, realizaron el tour de detección en la Plaza Valladolid de esta capital. La expectativa de vida se ha logrado mejorar en años recientes. Nos hemos dado cuenta de que los factores de riesgo cada vez afectan con mayor frecuencia a poblaciones jóvenes que antes se pensaba que estaban libres de este problema. En términos prácticos, el propósito de este tour de detección tiene la finalidad de identificar esos factores de riesgo en la población general, porque estamos convencidos que detectarlos temprano y manejarlos de manera agresiva es la clave del éxito para nuestra población. Y si bien es cierto, la salud de ella es la razón de ser de todos nosotros. Y en términos generales, pues bueno, agradezco mucho a todos su apoyo en la organización de este evento, a las autoridades que tan amablemente se han prestado para apoyarnos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Este evento se realizó dada la preocupación que persiste porque las principales causas de muerte son por enfermedades del corazón. Nosotros sabemos y conocemos estadísticamente que una de las principales causas de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares y esta es la consecuencia de la hipertensión arterial, que es una de las que más tenemos de más alta incidencia en nuestra entidad. Y ya sabemos que la prevención es lo más importante para que nuestra población pueda tener una vida más sana y podamos tener una sobrevida con mayor calidad. En este tour realizado por Único Día se realizaron varias pruebas para la detección de problemas del corazón. Bueno, estas instalaciones están hechas para detectar aquellos problemas con diabetes y cardiovasculares. Como lo dijo el director de servicios hace rato, son nuestras primeras causas de morbilidad y mortalidad. Y bueno, Michoacán está teniendo mucha gente grande, la pirámide para el arsenal está cambiando y ya hay más gente grande que jóvenes. Entonces ustedes saben que la detección es primordial porque son donde podemos encontrar en fases previas a la enfermedad y poder incidir en ellos. De eso se tratan estos módulos, van a ser detecciones sobre aquellos que puedan ser prediabéticos. Entonces, no es la medida del azúcar común que la gente conoce, sino es un reactivo que se llama hemoglobina glicosilada, la cual nos da la oportunidad de ver al paciente antes de que desarrolle la diabetes o darnos cuenta si este ya es diabético, si está bien controlado o no. Con varias pruebas se llevó a cabo este tour de detección. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.